El presidente Andrés Manuel López Obrador propone realizar auditorías a los gobernadores salientes. Dice el presidente que se busca deslindar responsabilidades, conocer cómo es que están realmente las deudas de los estados, no sólo deudas formales con banco, sino también con sus proveedores, esos recovecos con sueldos, el pago a los trabajadores. ¿En qué estado, con qué gobernador ustedes creen que sería prudente que se comenzara a realizar este tipo de auditorías? Antes de que se vayan, así lo recomendó el presidente ya de cada quien, pero si se quieren ir con la frente en alto, esto no es con afán de venganza, que no lo tomen a mal, sólo para que los ciudadanos puedan estar informados en qué se gastó su dinero. Bueno, ¿cuál creen que va a ser de los gobernadores que ya se van, que rápidamente va a poner el grito en el cielo, estos gobernadores salientes que van a declararse a la de ya perseguidos políticos? Pues para ellos, precisamente, va dedicada la porra. Mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Yo soy Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo muy fuerte dondequiera que se encuentren. Y antes de entrar de lleno con esta información, los invito a suscribirse, a que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos video nuevo para todos ustedes. Y bueno, vámonos con esta información porque, al parecer, Silvano Orioles, mire, sacó la billetera, sacó la chequera, o pasó ahí tarjetas o no, tarjetas o no, porque queda la evidencia, ¿no? Entonces, más bien sacó la billetera. ¿Por qué? Porque van los magistrados del tribunal por las gobernaturas, se dice Campeche y Michoacán. Van a impugnar la elección, así como usted lo escucha. Aquí, la senadora Blanca Piña, con orgullo, mostraba, pues, esta fotografía. Decía, acompañé a mi compañero Alfredo Ramírez Bedoya a recibir su constancia, que lo acredita como gobernador electo. ¡Viva Morena! ¡Viva la 4T! ¡Viva Michoacán! Hasta el momento, pues, todo mundo decía, va a ser difícil, va a ser titánica esta labor del gobernador electo, porque Michoacán parece que no hay gobernador, no está, anda de gira, anda paseándose, todo, menos estar al pendiente de lo que pasa en este estado, ¿no? Lo veíamos, la situación de Aguililla, la delincuencia organizada, los maestros, los policías, quien también denunciaban su falta de pago, ¿no? Y mire, aquí, Alfredo Ramírez Bedoya está evidenciando como un tremendo mentiroso al gobierno saliente, al gobierno de Silvano Aureoles. ¿Por qué? Porque Michoacán no cuenta con 7.500 policías estatales. En los datos del Sistema Nacional de Seguridad, únicamente se cuenta con 3.698 elementos, de los cuales faltan por certificar. ¿Qué está pasando en Michoacán? ¿Qué está pasando en cuestión de la seguridad? ¿Cómo tienen los ciudadanos la certeza de que los policías son auténticos? Son reales, policías, porque ya ni eso. Mire usted, estas son las declaraciones del gobernador electo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. La semana pasada el gobierno del estado, o lo que quiera del gobierno del estado de Silvano, señaló que teníamos 7.500 policías en Michoacán, lo que se le llama estado de fuerza. Pero, en reunión con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde todos los datos de seguridad son registrados, nos damos cuenta que no tenemos 7.500 policías estatales. La cifra que tenemos ahí de policías estatales, más o menos, o que compulsamos con el secretario del Sistema Ejecutivo, no coinciden con las del gobierno estatal. Son distintas las que tenemos, aquí tengo las cifras. La fuerza estatal en Michoacán es de 3.698 policías reales, de los cuales se han certificado 3.073. Faltan por certificarse 625. Entonces no tenemos esos miles de policías estatales que dice el gobierno del estado, al contrario. Y esto es la puntita, ¿no? La puntita de ese iceberg de corrupción aquí. ¿Qué pasó? ¡Ah, caray! ¿Cómo que no? No existen esos elementos. Bueno, pues yo no sé quién confundió ahí, por qué demás, digo, y es una cantidad considerable de estos elementos. Aquí parte de los comentarios, a través de las benditas redes sociales, dice Francisco, urge decirle adiós a la policía michoacana por un órgano con principios y valores. En esa policía, la mayoría ha cometido actos delictivos. Los michoacanos somos afectados de nuestra propia policía. Imagínese usted cómo tiene la confianza, la seguridad de ir a denunciar un hecho. Es meterse a la boca del lobo, completamente. Dice José, pues la nómina sí ha de ser de 7.500. Y entonces el Instituto de Formación Policial y el C3 mienten, mienten, porque según ellos, todos los han evaluado y capacitados. Todos, dicen, cuando Alfredo Ramírez Bedoya lo que está declarando, pues es completamente opuesto, ¿no? Y bueno, ante esta situación de que le van a impugnar la elección al Estado de Michoacán, que el tribunal pues ya está, sí, o sea, haciendo de las suyas, porque sabemos pues impera la corrupción. Y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo pues que no tiene confianza en estos magistrados, estos magistrados que vimos pues comportarse de una manera tan vergonzosa, estos que son los representantes, ¿no?, de los encargados de hacer valer la ley electoral. ¿Qué decía el presidente a través de la conferencia mañanera? Desde su punto de vista, entonces, poner a un interino durante un mes no va a servir de nada. No quiero hablar más del tema porque eso les corresponde resolverlos a ellos. Cuando me reuní con el presidente de la Suprema Corte y me explicó de que no puede ni siquiera la Corte intervenir porque cuando los nombraron los volvieron completamente independientes. Claro, independientes del pueblo. Desde su punto de vista, entonces... Pues ahí parte de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la conferencia mañanera. ¿Qué está pasando? Pues que se están pretendiendo ahí tumbar estas gubernaturas. Se habla de Campeche y Michoacán al respecto. Dicen aquí, ¿y sabrás cuándo se hace la sesión para estar al pendiente? No se sabe. Michoacán tiene hasta el 30 de septiembre. La pregunta es, ¿qué le pasa al tribunal, no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Porque vimos actuar de una manera un tanto parcial en el pasado ejercicio de las elecciones intermedias arrebatando candidaturas por sanción, o sea, más bien por cosas que no eran como tan grandes. No se exime del castigo, de la multa y todo, pero les aplicaron la multa mayor, como en el caso de Macedonio. Retirarle la candidatura, ¿no? Decía Catrina Norteña, si se atreven a robarse la gobernatura de Michoacán a la mala, aguántense a las consecuencias, que con el tigre no se juega y sobre aviso no hay engaño. Y es que aquí, pues, se hablaba, escribía David Vargas Araujo, cuidado porque el tribunal va a quitar la gobernatura ganada por Morena. Quieren arrebatársela a Alfredo Bedoya. ¿Por qué? Porque le llegó el agua al cuello a Silvano Orioles. Imagínese usted, si esto es solo un poquitito, lo de los policías, ¿qué no viene? ¿Qué no viene con ese iceberg de corrupción? Y es que así anunciaba precisamente el tribunal, pues, esta situación retiraba el triunfo de Juntos Hacemos Historia, ahí en este distrito de Baja California, ratificó la revocación de validez de elección en el distrito 01, y otorgó la constancia de mayoría a Vapor México. Ahí van, ahí van, de poquito en poquito haciendo esta situación. Aquí cuando anunciaban, pues, se llevó a cabo ese sorteo para turnar mediante método aleatorio, ahora resulta, con la impugnación de la gobernatura de Michoacán derivada del proceso electoral 2020-2021, la cual le turnaron al magistrado Indalfer Infante. Ahí usted saque sus propias conjeturas, seguimos al pendiente de esta información, seguimos, pues, con esta situación, con los avances al respecto, con lo que se pueda manejar hasta que ya esté completamente resuelta esta situación. Pero, amigos, como siempre, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber ahí, pues, en sus comentarios, su postura al respecto de esta información. Yo les agradezco, como siempre, haber llegado conmigo hasta este momento del video. Les agradezco también, pues, se suscriban a este su canal, activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando, como siempre, un gusto. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente video.